El pasado 22 de mayo los jiannenses tuvimos la oportunidad con el voto en las urnas de recuperar por mayoría absoluta a la alcaldía de Jaén. El día 20 de noviembre, por primera vez en la historia de la democracia, se produjo el cambio político en el conjunto de la provincia jiannense. Indudablemente ahora toca cerrar el circo. El próximo mes de marzo tenemos una cita con las urnas en el ámbito autonómico. Y ahora más que nunca Andalucía necesita un cambio centrado en el empleo y en la austeridad. Por eso indudablemente te pido tu confianza para el proyecto que encabeza Javier Arena y para el Partido Popular de Andalucía.